¡Que le de la más chiquita! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡La otra! ¡Usted! ¡Ando yo! ¡Yo! ¡Ahí voy! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Un dulce! ¡Ay! ¡Me llevo la piñata con los dulces! ¡No! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo a todos los dulces!